Fíjense con lo que salió Ricardo Monreal. Se debe respetar presunción de inocencia de Peña Nieto. Imagínese usted a un morenista. Pues ya sabemos qué tipo de morenista es Ricardo Monreal, un hipócrita. Defendiendo a Enrique Peña Nieto, ¿cómo ven? Es que, les digo, son descarados políticos sinvergüenzas. Presunción de inocencia. Es que todo está, bueno, la situación de que son corruptos es tan clara que se ve en sus propiedades. Si fueron presidentes de México y ganaron tanto al año, pues deben de tener tanto que sea equitativo a lo que percibieron. Pero les descubren por aquí, por allá y más allá, y todavía dicen los políticos como Ricardo Monreal. Presunción de inocencia. Chicos de su madre, pero un morenista, ¿no? Ah, pero estos güeyes quieren ser presidentes de México, ¿no? Ahí andan apurados para seguir tapando a los corruptos. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, opinó que se debe respetar el principio de presunción de inocencia y el debido proceso en el caso de la investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¡Ande, pues, güey! El coordinador de Morena en el Senado dijo que lo que debemos hacer todos antes de emitir una condena, un juicio de valor o una actitud que lastime a las personas es conocer la averiguación. Conocer la carpeta de investigación y conocer lo que el juez resuelva. Es decir, eso se llama presunción de inocencia y debido proceso. Ricardo Monreal defendiendo a los corruptos. Como... ¡Ay, de verdad! Fíjense, es que les vuelvo a insistir, amigos. Vemos sus propiedades, sus pertenencias, que no cuadran con sus sueldos y es presunción de inocencia. Son inocentes para Ricardo Monreal. Déjeme decirle, amigo o amiga, que si le hacemos una buena investigación a Ricardo Monreal, nos vamos a encontrar también con que tiene más propiedades que lo que ha estado percibiendo como político. Les aseguro que no nos van a cuadrar los números. Pero por eso Ricardo Monreal dice, no, pues es que con el señor Peña Nieto, cuidado. No lo estén acusando. ¿Cómo que le están diciendo rata? ¿Cómo que le están diciendo corrupto? ¡Espérense! Es una presunción de inocencia. ¡Espérense! ¡Qué cínicos! Bueno, así están nuestras leyes. Desgraciadamente, así están. Por eso a los narcos les dicen presunto narco. Y sabemos que desparraman polvo por todas partes, pero son presuntos narcos. A los secuestradores los cachan con gente secuestrada. Y para nuestras autoridades son presuntos secuestradores. No, si las leyes que tenemos en México están, se hicieron bien, pero las han estado acomodando como la Biblia, ¿no? A su modo. Escuchen lo que dijo este barbaján en referencia a Peña Nieto. Es presunción de inocencia. Ni siquiera presunción de culpabilidad. Es presunto inocente. ¡Ah, qué Ricardo Monreal! Y del debido proceso. Nunca me he sumado, ni me voy a sumar a los coros de venganza, ni a los coros de persecución política. Lo que debemos hacer todos antes de emitir una condena, un juicio de valor o una actitud que lastime a las personas es conocer la averiguación, conocer la carpeta de investigación y conocer lo que el juez resuelva. Es decir, eso se llama presunción de inocencia y debido proceso. Soy maestro universitario, doy clases en la UNAM y enseño a mis alumnos que nadie puede juzgar sin pruebas y que ningún mexicano o mexicano puede ser estigmatizado como delincuente si no tiene el Ministerio Público, el fiscal y el juez pruebas suficientes para condenarlo. Entonces, es una información que tiene la UIF, como seguramente tiene cientos o miles de expedientes de personas políticamente expuestas. Así es de que yo estoy seguro, convencido y espero que se aclare, se resuelva y se actúe conforme a la ley, conforme a derecho y no conforme a otras circunstancias. Pues ahí tienen, dice Ricardo Monreal, que mientras el Ministerio Público no tenga una carpeta bien asentada, pues Vicente Fox es inocente, tiene un ranchote, tiene negocios y más negocios, es guachicolero, pero es inocente. El pueblo se da cuenta de lo rata que es Vicente Fox, pero es inocente para Ricardo Monreal, porque el Ministerio Público no ha declarado nada. Para Ricardo Monreal, su tocayo, Ricardo Anaya, pues también es inocente. Tiene naves industriales por aquí y por allá. Recibió dinero, moches, para apoyar la reforma energética de Peña, pero es inocente, pues porque el Ministerio Público no tiene fotos, videos y demás de cuando recibió su moche. Pues claro, a lo mejor nunca vamos a ver eso, pero es inocente, ¿no? El señor Canallín también es inocente. Silvano Aureoles, para Ricardo Monreal, Silvano Aureoles, el ratota de Michoacán, pues es un señor inocente, porque no se le ha demostrado lo contrario, o sea, de que es trans. Tiene propiedades en Michoacán, Silvano Aureoles, tiene una millonada por allá en sus cuentas en el extranjero. Pero es inocente, porque el Ministerio Público no tiene una carpeta de investigación en donde ya esté confirmado que realmente es corrupto. Vean cómo estos sinvergüenzas se protegen entre ellos. No, y así, el bronco. El bronco es inocente para Ricardo Monreal, porque las cosas están a medias. Sí, se le descubrieron miles de pesos en sus ranchos. Tiene varios ranchos el bronco. Pero como no está una carpeta ya definida, pues es inocente el bronco. Ya por eso está afuera otra vez el corrupto sinvergüenza. No, y si nos damos con César Duarte, con Javier Duarte, con todos estos, pues para Ricardo Monreal son inocentes, ¿no? No, y si nos damos con César Duarte, con todos estos,